Después de presentarse siete noches consecutivas a casa llena, en el Choliceo del Puerto Rico, llega a República Dominicana, Arcángel la Maravilla, el número uno del género urbano, y aterriza el sábado diez y domingo once de junio, Just in Time, en el Estadio Quisqueya. Prepárate para disfrutar de todos sus éxitos, dos noches históricas, compra tus boletos en tuboleta.com.do y no te pierdas de la maravilla, Arcángel. FM, 100.1 FM, Santo Domingo's, Greatest Hit Music Station, Hit Music Station, 100.1 FM. FM, I'm so proud, it's time to live your truth, be proud of who you really are, love wins, happy pride, win, punta uno, 100.1 FM. FM, 3, 2, 1. Like this, we switch. Todos los viernes y sábados, de doce de la noche, hasta que amanezca. Enjoy the best of electronic music. On 100.1, in the next. En tu carro, roof topper, at the park, 100.1. And the next, enjoy the night, till the morning comes. On 100.1, Santo Domingo's, Greatest Hit Music Station. En tu carro, roof topper, at the park, 100.1 FM. Que se te complique llamar para solicitar tu canción favorita. Agréganos a WhatsApp. What's up, what's up? 809-245-101. 100.1. Cuidar de tu salud mental es tan importante como cuidar de tu salud física. Valiente es aquel que busca ayuda cuando se encuentra luchando en silencio, contra sus propios pensamientos. Ey, no estás solo. Llama al 809-214-00. Línea de ayuda del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Es gratis, 100% confidencial. Elaboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. No te importas. Si necesitas ayuda, búscala. No estás solo. Te mando un fuerte abrazo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Like this is quick. Todos los viernes y sábados de 12 de la noche hasta que amanezca. Enjoy the best of electronic music. On 100.1. En tu carro roof topper at the park. 100.1. En the next. Enjoy the night till the morning comes. On 100.1. Santo Domingo's greatest hit music station. 100.1 FM. Sama, baby. It's gonna be hot. It's time to take your clothes off and let loose. Enjoy it. 100.1. All the great music. Your music. The hottest. 100.1. That's right. All the great music you need to hear. Nicki Minaj and I Spice with Aqua. Barbie World. Solo en 100.1.